¿Cuáles fueron los errores que cometió esta banda o estas personas? Primer error fue una eventualidad contingente que no la podían prever, un factor imprevisible, la temperatura mediática que comenzó a tomar esta causa a raíz de un hallazgo casual, azaroso. Los que creemos en Dios hablamos de Providencia, pero los que no creen en Dios fue azar. Un nene jugando a la pelota, tiró a la pelota y pesca. Como una película de suspenso y de terror, pesca una bolsa con el brazo de Fernando Pérez Algaba. ¿Qué había pasado en la zona donde deciden arrojar el cuerpo de Fernando? Había una suerte de filtro para evitar que la basura pase y después haga desbordar los canales y se terminen inundando las casas. Y había una empresa que se dedicaba a la recolección de esa basura. Con lo cual ese era otro factor que no tuvieron en cuenta. Solamente un baquiano podía saber que en ese lugar del río había un filtro para la basura. Bueno, ese factor no lo tuvieron en cuenta. No tuvieron en cuenta... Bueno, uno de los imputados, Contreras, yo te resumo qué es lo que pasó. Es el hermano de la primera persona detenida, que no tenía nada que ver. Era un chico expiatorio. Entonces, ¿qué hace? Los corta, pero se olvida un documento dentro de la mochila. Entonces, cuando los investigadores empiezan a analizar, encuentran ese documento. Y van a la casa y Contreras dice, no, no, esto se lo robó Chamorro. Mentira, ahí detienen a la mujer trans. Y a partir de ahí hacen la conexión entre Maximiliano Pilepich y esta persona Contreras. ¿Por qué? Porque en el año 2004 había una investigación, hubo una causa anterior por robo agravado, por cortar autos. Se dedicaban a ser, eran piratas del asfalto. Entonces, los investigadores logran conectar a Contreras con Maximiliano Pilepich, que es uno de los máximos responsables. Bueno, en virtud de estas equivocaciones, el documento, el tema del filtro, la pelota que va a parar justo donde estaba la bolsa con los restos de Pérez Salgaba. Y el último error que cometieron fue no tener en cuenta, bueno, por un lado, a la novia de Fernando, a la que trataron de engañar. Y la tuvieron ahí un poco alejada de la situación, haciéndole creer que la había abandonado, que se había vuelto a Barcelona, porque él tenía pasaje para volverse a Barcelona el 19. Pero el otro factor que no tuvieron en cuenta es que Fernando estaba alquilando un departamento amueblado que tenía que devolverlo. Entonces, la mujer que la alquilaba el departamento, cuando ve que Fernando no regresa, ahí se empieza a preocupar, da intervención a la policía, se inician actuaciones por averiguación de paradero y empiezan a hacer las conexiones.